La Cámara de Representantes de los Estados Unidos envía una segunda iniciativa para encuiciar al presidente Donald Trump. Lo lleva a impeachment por incitar a la insurrección una semana después de que sus seguidores irrumpieran en el Capitolio para bloquear la ratificación de las elecciones del 3 de noviembre y el triunfo de Joe Biden a la presidencia. Después de esto, Trump se convierte en el único presidente en la historia de los Estados Unidos que tiene que enfrentar dos procesos de impeachment, luego de que el primero fuera por presionar al presidente de Ucrania para que investigara a un hijo del hoy futuro presidente de los Estados Unidos y el otro, pues esta incitación al vandalismo y a la agitación en el Capitolio. Un total de 232 legisladores, la mayoría demócratas, pero con el apoyo de 10 legisladores republicanos vota a favor de iniciar este proceso al Ejecutivo. Un total de 197 republicanos votaron en contra. La aprobación llega a unos días de que Biden tome posesión el 20 de enero como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Nassi Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, habla así. Y todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó a esta insurrección armada, esta rebelión en contra de nuestro país, el que compartimos todos. Y entonces se tiene que ir, porque es claro que representa un daño presente a la nación y un peligro a la nación que nosotros amamos. Cientos, cientos de soldados asignados al Capitolio durmieron en el recinto durante el dispositivo de seguridad previo a la votación, a juicio político. ¿Saben qué da la impresión? Como si la ciudad de Washington estuviera tomada, porque hay efectivos de la Guardia Nacional regados, regados, porque están realmente tirados durmiendo por todas partes. Ni un colchoncito ahí, o sea, están salvaguardando a los íconos, a los edificios icónicos que alojan a la democracia de los Estados Unidos. Cientos de soldados, cientos. Se habla de 20 mil de la Guardia Nacional solamente en la capital de los Estados Unidos. Joe Biden emitió un comunicado en el que por primera vez hace referencia al impeachment en contra de Donald Trump. Confió en que el Senado, donde ahora deberá de ser votado, sepa lidiar con sus responsabilidades constitucionales y el resto de asuntos urgentes que el país requiere resolver, como la confirmación de puestos clave de su administración. Argumentó que la nación permanece bajo las garras de un virus mortal y una economía tambaleante y subraya. El asalto al Capitolio fue un ataque criminal planeado, coordinado. Dice que fue realizado por extremistas políticos y terroristas domésticos, quienes fueron incitados a la violencia por Donald Trump, ahí ya le pone nombre y apellido, asevera que fue una insurrección armada en contra de los Estados Unidos, por lo que los responsables deben de rendir cuentas.